¡Hola! Soy Mariana de Someday Art y en este vídeo les voy a enseñar cómo hice este dibujo. Es que se ve más bonito escaneado que si se los enseño así, pero bueno. Más o menos les voy a explicar lo que hice, intentando saber qué es lo que hice. Porque nomás lo fui inventando ahí como iba saliendo, porque dije, vamos a hacer una pintura fácil para que el fit se vea bonito. Y entonces dije, esto se ve fácil y llevo tres días haciéndola. Y no, no es, no, no es. Sí está fácil, pero tiene mucho detalle. Así que si quieren ver cómo hice el dibujo, quédense para verlo. Bueno, voy a utilizar como base un papel para acuarela marca Firenze de 14.8 por 21 centímetros, con gramaje de 240. Y voy a usar principalmente las acuarelas Ruel y unas que compré en Prichas. Y para que todo fuera más fácil, lo pegué con cinta azul. Para hacer también el marco. Comencé con un color azul, clarito, para hacer el marco. Bueno, para marcar principalmente el cierre. Y así diferenciar las diferentes cígras y que todo fuera más fácil de proporcionar y organizar. También dejé algunos espacios más en blanco para que fuera más fácil marcar las nubes y luces que hay en el centro. Como pueden ver, estoy marcando el borde de las nubes con un color azul más fuerte. Para que así sea más fácil hacer el contorno de las otras figuras. Y utilicé color blanco para aclarar más las zonas de las nubes. Ahora usé ese amarillo como ocre que viene en la paleta de Ruel para dar la base de todas las nubes. Use más azul nuevamente para definir el contorno de las nubes. Aquí usé el mismo color ocre. Sombré un poquito más concentrado mezclado con el tono terracota para empezar a darle formas a las personitas que están en el dibujo. Además utilicé el azul. Y para hacer a las personitas, para mí se me hizo un poco más fácil hacer un color carnet y definir a la silueta. Y después ya darle las facciones, la ropa y todo lo que trae. Y sombré con un poco de gris, haciéndolo con negro y blanco para dar las sombras de las nubes. Y sombré con negro y blanco para dar las nubes. Para las sombras y facciones de las personas utilicé un café claro mezclado con el terracota y el color carne para que tenga la misma coloración que la base. Y así se vea todo más bonito y uniforme. Para hacer ese edificio que aparece en la pintura utilicé el tono ocre, solo que un poco más concentrado para mantener la misma tonalidad. Y todo lo hice con un pincel, bueno con varios pinceles súper delgaditos. Aquí también defino a las personitas con el color carne como base y poder definir en dónde van ubicadas cada cosa. Y para las sombras de las nubes usé el mismo color de base para la nube, solo que mezclado con tantito negro y un poquito más concentrado. Para las nubes de la parte de abajo utilicé el color rosa e hice también un color como turquesa, turquesa oscuro y el mismo color ocre. Y en las sombras de arriba para las nubes y definir a las personas utilicé, fueron principalmente color naranja, rojo y café. Aquí utilicé un poco de blanco para redefinir bien las nubes y difuminar todo. Y también utilicé el color carne para marcar las cabezas de todos los fulanitos que iban abajo y que fuera más fácil su localización. Y tener precisión al pintarlos y que no se encimaran unos con otros y que la proporción quedara bien. E igual utilicé el color carne para definir todo el cuerpo y después lo fui sombreando con un color café muy claro. Y ya con los demás colores de la ropa y todo eso lo fui mezclando con la misma paleta. Fue principalmente la ruel la que utilicé, la ruel de colores mate. Y sombré un poco más todo lo de las nubes. Esta fue la parte de la pintura donde más me tardé y se me complicó un poquito más porque eran demasiadas personas, demasiados gestos y estaba todo muy chiquito. Pero al final se logró amigos. Para el marco de la parte de abajo utilicé el color ocre, lo sombré un poco más y con un color blanco negro lo fui sombreando para dar la textura que se tenía que lograr como una especie de escultura. Y así fue como quedó. Tiene muchísimo detalle. También para sombrar un poco más las cosas que tenían que tener un poco de más definición, utilicé un lápiz de grafito con la punta muy finita y difuminé con un pincel para mantener las sombras. Y bueno, así es como queda. Espero les haya gustado este video. Si es así, denle manita arriba, me gusta, suscríbanse, dejen algún comentario si es que quieren. Síganme en mis redes sociales que aquí se las dejo. Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por ver. Bye!